Aunque no lo parezca, está en vigor un grupo de medidas que van desde la disminución de la movilidad hasta el control en centros estatales del aislamiento en las colas. Cada mañana, Cumanayagua pareciera como si nada pasara y el número de personas es alarmante en las calles. Sin embargo, las autoridades de salud establecen un protocolo que no siempre se cumple. El protocolo de actuación ante la COVID-19 establece que cuando existe un control de fuego abierto, que tenga menos de 10 casos, o sea, un control de fuego mismo, las medidas se establecen hasta 14 días después del último caso que se confirme en este control de fuego. Ya cuando hay un evento, si las medidas se extienden un poco más, hasta 28 días después de ser confirmado el último caso. Caracterizado como uno de los meses de mayor complejidad, junio promete superar la incidencia. Ha sido un mes complejo como lo fue en el mes de mayo. El mes de junio ya va acumulando un total de 162 casos, mientras que en el mes de mayo cerramos con 157. En los últimos 15 días hemos tenido un total de casos confirmados de 122, que esto nos da una tasa de incidencia de 254,3 por cada 100.000 habitantes. Y tenemos nueve controles de fuego activos en el municipio. De ellos, el más activo es el evento relacionado con el viajero procedente de Rusia, que ya acumula un total de 106 casos al cierre del día de ayer. Y tiene extensión a otros centros de trabajo, como es el Combinado Alartio, que confirma ya al cierre del día de ayer 23 casos. Como es la empresa procesadora de café, que tiene un caso confirmado. El taller del programa de ahorro energético también se confirmó un caso. O sea, hay varias instituciones que tienen personas de aislamiento que están también en espera del estudio de confirmación del PCR. Y aunque están en vigor un grupo de medidas, se hace necesario el refuerzo de los órganos reguladores para reducir la movilidad. Urge nuevamente llamar a la conciencia y que no estén en las calles personas innecesarias. Dejar salir sobre todo aquellas personas vulnerables, las embarazadas, las personas mayores, los niños. Siempre proteger este grupo de edades, que son las que mayores consecuencias, las mayores complicaciones sufren a raíz de padecer la enfermedad. Ya hemos tenido varios pacientes que han transitado a estados de gravedad, críticos. Tenemos dos fallecidos ya en el municipio y en este momento tenemos también dos pacientes ya en estado grave que están en nuestras terapias allá en Cienfuegos. El llamado va también a cumplir en los barrios y los hogares lo que establece una situación como la que presenta hoy Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.